Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que Ortega quiere intimidar y censurar a quienes trabajan en la promoción de la libertad de expresión. Organizaciones internacionales y periodistas independientes condenan femicidio contra adolescente. Iglesia Católica confirma que relaciones con el régimen de Ortega se encuentran en punto muerto. En El Pulso analizamos la cuestionada inauguración del edificio del Bessie en Managua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 15 de marzo de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más repudió la condena de ocho años de cárcel impuesta a la opositora Evelyn Pinto Centeno, de 63 años, y pidió su libertad inmediata. La opositora fue acusada por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La unidad nacional azul y blanco UNAP también demandó que se anule el proceso en contra del economista y experto electoral Harry Chávez de 65 años, quien fue declarado culpable por los mismos delitos. Por otro lado, el preso político Eduard Lacayo, conocido como Lalova Feroz, cumplió tres años de estar encerrado en el sistema penitenciario La Modelo en Tipitapa. Lacayo, originario de Masaya, está cumpliendo una condena de 15 años de prisión por los supuestos delitos de crimen organizado y transporte ilegal de drogas, imputaciones que, según la defensa, nunca pudieron ser probadas. La red regional Voces del Sur, que aglutina organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina, calificó el juicio político contra Pedro Joaquín Chamorro y Cristiana y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barros de Chamorro como un proceso intimidatorio que pretende silenciar a quienes se oponen al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Mediante un comunicado señaló que incluso en el recinto policial El Chipote han sido torturados. El Movimiento Mundial por la Infancia y periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua emitieron comunicados por separado para condenar el femicidio contra la adolescente y locutora radial Britney Oliva Serrera, de 17 años. El organismo internacional pide a los sectores de la sociedad de Nicaragua actuar desde sus distintos roles para prevenir y detener la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y en conjunto transformar las causas que las sostienen de raíz. Por su parte, Pecín hizo un llamado a las autoridades a determinar las responsabilidades y garantizar la justicia en el caso. El obispo de Ginoteca y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, confirmó a la prensa católica española que en el país se ha instalado el silencio por temor a la represión gubernamental. El obispo manifestó que hay una situación de desempleo, de mucha migración hacia Estados Unidos. La gente aquí no ve futuro y por eso cada día aumentan las salidas. También confirmó que no había una comunicación de confianza entre el recién expulsado anuncio apostólico, Valdemar Stanislav Somertak y el régimen de Daniel Ortega. Según el jerarca católico, el anuncio estaba solicitando la liberación y condiciones humanitarias para los presos políticos y aparentemente eso no le gustó al gobierno. Rusia anunció este martes que abandona el Consejo de Europa y revoca el Convenio de Derechos Humanos. La decisión fue dada a conocer durante la Asamblea Parlamentaria del Consejo, en el que se sometería a votación, una declaración para instar a Rusia a retirarse o de lo contrario proceder a la expulsión. Este día la cadena estadounidense Fox News anunció la muerte de su camarógrafo Pierre Sarkozyzewski de 52 años durante la cobertura de la guerra en Ucrania, donde también fue herido su compañero Benchamin Hall. Ambos reporteros llevaban en Ucrania desde comienzo de febrero y estaban recabando información cuando su vehículo recibió disparos. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La sede en Managua del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie finalmente fue inaugurada este martes, tras meses de ser suspendida debido a que países miembros habrían rechazado aparecer en la misma foto con funcionarios del régimen ilegítimo. El evento habría quedado reducido entre una delegación del presidente del Bessie, Dante Mossi, y el dictador Daniel Ortega. En el 2021, el Banco Regional desembolsó unos 2.151 millones de dólares a Nicaragua, en tanto las aprobaciones de recursos se situaron en 3.670 millones de dólares para la pandemia del COVID-19 y las tormentas ETA e IOTA. Conversamos al respecto con el economista Marco Aurelio Peña. Bueno, no hay ninguna novedad. Es decir, Dante Mossi se ha escudado en el argumento técnico en sostener que el Banco Centroamericano de Integración Económica financia obras de progreso económico y social sin importar los colores políticos de los gobiernos y sin centrarse en las personas que están ocupando los cargos de representación popular y, según él, lo que hace la institución o la entidad bancaria regional es preocuparse en la población. Ese es su argumento. Entonces, en consecuencia con ese argumento, hay relaciones políticas bastante estrechas entre el gobierno de Nicaragua y la administración actual del PESIA, obviando un sinnúmero de críticas ahora. Esto da para especular, ¿verdad? De por qué pasa eso, de por qué hay relaciones políticas tan estrechas. Eso da para mucho. Pienso que no me corresponde a mí hacer este tipo de especulaciones, pero sí son sospechosas, porque al final el desarrollo económico, humano y sostenible del cual se habla hoy contempla el respeto de los derechos humanos. Es decir, los derechos económicos, sociales y culturales son parte de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y este gobierno ha sido sancionado, ha sido condenado por organismos regionales, ha sido sancionado por países que lideran el hemisferio occidental. Y bueno, aún así, pues ellos se escudan en eso, en que simple y sencillamente hay relaciones de cooperación o de financiamiento entre la entidad bancaria regional y el gobierno. Ya sabemos que al final el BESI es de las pocas entidades que abiertamente sigue financiando proyectos públicos del gobierno actual y pues por esa parte en el corto plazo eso no va a cambiar. La presencia de Dante Mossi el día de hoy, ¿sella esta alianza entre Mossi, Ortega o Nicaragua, BESI? Bueno, yo diría que constata, reafirma esas relaciones políticas estrechas, ¿verdad? Esa turbia amistad y decimos esto desde un criterio ético, ¿verdad? Ético-político, entre la gestión actual del Banco Centroamericano de Integración Económica, que también debería estar sometido a un conjunto de normas, y el partido de gobierno actual, claro que pues sí. Continuamos la entrevista después de escuchar los puntos de vista de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan acerca de las relaciones entre el régimen y el BESI, banco considerado el salvavidas de la dictadura desde las sanciones económicas. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. La opinión es que el BESI está apoyando la dictadura definitivamente. Lo que no entiendo yo es cómo me permiten al presidente del BESI hacer esta actividad sin el permiso de los demás directores dueños del banco, que son el resto de los países. Él sabe que se tiene eso, y se sabe que también me da la dictadura de que el mismo pueblo paga. Él dice que es él, que no se checa, no hay cuenta, pero nunca. Estos más son robos que le hacen al BESI. Es un hecho que Ortega busca cómo evadir las sanciones, nombrando a segundas o terceras personas en los cargos, o una clonización para así depositar confianza en las personas requeridas para evaluar sanciones y siempre seguir manipulando la parte que es más importante para Ortega, la parte económica. Aquí en nuestro país de Nicaragua necesitamos que el régimen sea sancionado con una tanda de sanciones como las que se le impusieron a Rusia. O estás con el bien, o estás con el mal, o estás con la prudencia, o estás con la insensatez, estás con la fuerza bruta, o estás con el raciocinio. Inicio mi opinión de esta forma, porque este señor, mi apellido Mossi, es tan criminal, es tan sin escrúpulos, que le importa poco, haga lo que haga Daniel Ortega contra el pueblo, y él sigue respaldando a un ilegítimo Ortega y morío criminal, acusado de crimen de lesa humanidad, o señalado, pero además, desde el 2018, la insurrección del pueblo de Nicaragua, no ha cesado de tortura, de crímenes, de lo más brutal de la historia de Nicaragua. Eso lo ha visto este señor del BESI, eso lo sabe y no es ignorante, y no le importa en estas condiciones, en detener al país, y que se atenga a las consecuencias de este señor, porque este Ortega es ilegítimo. Por tanto, todo lo que él haga, entre comillas, legal, no tiene validez. Ahora, Mossi también adelantó de que va a discutir este mismo día la reactivación económica con la administración de Ortega. ¿Acaso esto no es un riesgo, tanto para el Banco Centroamericano, como también para el país, en que nos desembolsen más préstamos, por ejemplo? Claro, ahí hay un punto económico a tomar en cuenta, un punto macroeconómico, y es el nivel de endeudamiento del país. Hablábamos en otra oportunidad de que la deuda externa total, es decir, pública y privada, ya supera el 100%. Como mínimo, podrían dar en el 104% en relación al Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2021, ¿verdad? Y ya se había previsto de que incluso superaba, pues, el 108% con respecto al PIB de 2020. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Gracias al financiamiento del PECIE, Nicaragua va a dejar de ser tercermundista. No lo creo. Gracias al financiamiento del PECIE, Nicaragua va a dejar de depender de las remesas monetarias. No lo creo. Nicaragua va a cambiar su matriz productiva, de manera que la paleta exportadora se va a diversificar y a modernizar aún más. Lo dudo. Entonces, simple y sencillamente, pues, tiene el gobierno actual, PECIE, a su principal financiista, para que haya sostenibilidad del gasto público, porque también a través del gasto público es que se está cubriendo, ¿no? Esa burocracia ya pesada, ese Estado pesado, esa administración pública que se ha vuelto ineficiente desde muchas aristas. Y, bueno, pues, por lo demás, sí, el país se sigue endeudando, pero la reactivación económica no solo depende del PECIE, depende de otros factores. La oposición había solicitado hace tiempo al Banco Regional que se condicionen los préstamos a Nicaragua. ¿Es necesario que se supervisen y que se condicionen? Yo pienso que sí, y ese otro punto muy importante, y esto hay que insistir, cuando se tiene un gobierno que ha perdido confianza, que ha perdido credibilidad, que ha perdido, que ya no le da seguridad ni certeza a la mayoría de la población, a la comunidad internacional, a los agentes económicos, cuando tienes un gobierno así, de ilegítimo y desprestigiado, ¿verdad? Y esto, pues, uno no lo dice por capricho, sino porque hay informes que lo dicen, es perfectamente observable, es contactable con la realidad, y, bueno, porque también hay un concierto de países a nivel regional y a nivel internacional que también coinciden en ese sentido, basado en la evidencia. Entonces, cuando uno tiene algo así, que ese gobierno siga recibiendo grandes cantidades de dinero, supuestamente para la generación de capital social indirecto, para obras de infraestructura, para proyectos de desarrollo en comunidades de la zona rural, para saneamiento y alcantarillado, agua potable, servicios básicos, ¿verdad?, en estos grupos de la población, uno se pone a pensar, bueno, ¿y quién fiscaliza a esta gente? Si precisamente se le cuestiona por ser autoritario, por ser autócrata, por ocultar la información, por manipular la información, por maquillar la información, por solo presentar lo políticamente conveniente, ¿verdad?, y por volver algún indicador, digamos, que resulte decente o positivo, de eso se hace una propaganda increíble, ¿verdad?, que va más allá de lo real, ¿no?, cuando hablamos de posverdad o de pseudoverdad, de esto estamos hablando, entonces, ¿cómo se fiscaliza esto?, ¿quién fiscaliza esto?, ¿quién supervisa?, o sea, ¿cómo un dinero que al final vamos a pagar los ciudadanos?, ¿cuáles son las reglas de transparencia que se aplican?, ¿la rendición de cuentas?, ¿la accountability?, ¿cómo podemos dar seguimiento a ese dinero desde la fuente, desde la fuente que desembolsa, hasta el uso de ese dinero en los diferentes programas y proyectos?, no tenemos seguridad de eso, no tenemos seguridad que ese dinero se va a ocupar, se va a ocupar para lo que supuestamente se está prestando, ¿por qué?, por lo que ya hablamos, de ese deterioro de la confianza social, porque de esto se trata también de la confianza que tienen los gobernados hacia sus gobernantes, y los gobernados entre sí, se trata también de que hay gobernados que son parte de la administración pública, que son seguidores del partido de gobierno, y que al estar en una situación de polarización, política y social, entonces la gente no confía entre sí, es decir, el vecino, el vecino que no trabaja en el gobierno, sino en el sector privado, desconfía de ese seguidor del gobierno que sí está trabajando en el gobierno, entonces es un asunto muy serio, ¿verdad?, y que al final, ese dinero no lo van a pagar los políticos, no lo van a pagar los gobernantes, lo van a pagar la gente con sus impuestos, entonces eso sí es preocupante, eso sí hay que ponerle mucha mente, porque actualmente no hay ningún tipo de control en ese sentido, la Comisión Económica de la Asamblea Nacional no hace lo que debería de hacer, en materia de checan balas, pesos y contrapesos, la Contraloría General de la República no hace lo que debería hacer, pues porque todo ese esquema constitucional e institucional está resquebrajado, ¿verdad?, hay un sometimiento absoluto, y hablar de normas jurídicas, hablar de mecanismos de control interno, hablar de fiscalización de recursos, hablar de supervisión financiera, pues en este momento no tiene ningún sentido, por el uso discrecional, arbitrario, tojadizo, conveniente y circunstancial, por parte de los que sí detentan el poder absoluto. Muchas gracias Marco Aurelio, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. En las redes sociales circula un video de un migrante nicaragüense que cargando a su hija en su espalda cruzó el río Bravo para llegar a Estados Unidos. El hombre identificado como Víctor dijo a medios internacionales que emigró debido a la situación del país, la que calificó de mala, mala, mala. Los medios grabaron en vivo el momento en que el hombre arriesgó su vida con su hija de 7 años en búsqueda de un mejor futuro. Ambos fueron ayudados por un lugareño hasta que lograron pisar tierra estadounidense, donde fueron rescatados por una patrulla fronteriza. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Nuestro barka Matos